La Municipalidad de Patagones informa. En un emotivo acto quedó inaugurado el Centro Educativo Complementario Nº 803 de Villalonga. El acto fue presidido por el Intendente José Luis Zara, junto a la Directora Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Licenciada Eliana Vázquez. En un clima de celebración y gran expectativa, el acto contó que las expresiones de las autoridades a cargo de la institución, entre ellas a la Directora Miriam Ombrosi, la Inspectora de la Modalidad, a Raquel Cofré, quienes hicieron un amplio repaso de las etapas vividas hasta lograr cumplir el tan ansiado espacio. Asimismo, el Intendente José Luis Zara se mostró sumamente satisfecho por la apertura de un nuevo servicio educativo. Recuerdo el momento en que, durante mi labor como concejal, presenté el proyecto para crear un espacio que albergara a los más chicos y les ofreciera distintas propuestas de formación y contención. Ahora felicito al equipo directivo, a los docentes y a la comunidad educativa en un logro de todos. A disfrutarlo, expresó el mandatario. Importante encuentro para intentar restablecer el servicio del tren entre Bahía Blanca, Carmen de Patagones y Viedma. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, se reunió el pasado martes en su despacho con el nuevo presidente del tren patagónico, Daniel García. El jefe comunal estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Fabio Bettinelli, y el concejal de mandato cumplido, Ricardo Marino. La intención del encuentro fue fortalecer los vínculos con la entidad y coordinar acciones para reestablecer el servicio del tren entre Bahía Blanca, Carmen de Patagones y Viedma. El operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villa Morando, Procrear, Dolores y Néstor Kirchner. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que a partir del lunes 16 de mayo, el operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villa Morando, Dolores, Néstor Kirchner y Procrear. El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 31 del mismo mes es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara Intendente.